hola hola gracias por haberle dado play al vídeo del día de hoy en el cual traigo nuevamente un capítulo de esta sección de probado y aprobado el día de hoy con este producto que ya se los he recomendado ampliamente aquí en el canal este es un shampoo en seco que pueden conseguir en las tiendas de dollar city por 12 mil pesos colombianos estoy enterada que al día de hoy ya tienen disponible otra referencia que es en envase naranjado y si no estoy mal cuesta 10 mil pesos colombianos esa referencia como tal aún no la he puesto a prueba pero confiaría en que tiene los mismos excelentes resultados de este pero como yo sé que a ustedes les gusta mucho que exhiba el producto que demuestre que si funciona y por supuesto que le demos ese probado y aprobado voy a aprovechar que tengo el cabello un tanto sucio porque este es mi tercer día de haberlo lavado es decir me lo lavé el día martes al día miércoles o sea ayer decidí cambiarle el estilismo realizándome unas ondas y hoy que es jueves decidí no me lo voy a lavar sino que les voy a enseñar a ellas cuál es la forma correcta de utilizar este tipo de producto porque lo que les voy a enseñar el día de hoy no es solamente para esta marca sino para cualquier marca de shampoo en seco que ustedes consigan en el mercado bueno lo primero que les voy a mostrar y para eso me voy a acercar a la cámara es que el cabello lo tengo sucio en esta parte de acá esa es la parte de mi cabello que más tiende a ensuciarse yo tengo un cabello que es muy delgado que en las puntas digamos que tiende a resecarse pero la raíz al segundo o tercer día ya se empieza a engrasar pero a veces no justifica lavar todo el cabello o no tenemos el tiempo para hacerlo entonces ese es el momento perfecto para utilizar este producto me lo voy a soltar no lo he peinado de hecho hace poco salí de la ducha solamente me maquillé y ya para estar presentable para ustedes y les voy a mostrar cómo tengo el cabello el día de ayer decidí cambiar el estilismo de mi cabello que normalmente permanece lacio ya que soy una persona de cabello lacio y decidí hacerme estas onditas para estar diferente ya que estaba en una celebración especial entonces como hoy quiero seguir aprovechando estos crespos que ya están un tanto desechos pero que todavía le dan un look muy bonito a mi cabello entonces voy a utilizar este shampoo lo primero que yo hago es ayudarme de una pincita o un caimán para separar el cabello voy a estar mirando hacia este lado muchas veces porque aquí tengo mi espejo mira que hasta este momento todavía no he utilizado cepillo alguno ahora voy a tomar el producto y lo voy a sacudir con fuerza lo voy a sacudir muy bien para emulsionarlo ya que te vas a dar cuenta que esto es un polvito blanco muy similar al de los extintores que se utilizan para apagar incendios una vez ya lo sacudí lo que voy a hacer es a una distancia de más o menos 30 centímetros empezar a rociar la raíz huele delicioso tengo que decírselos es un aroma muy refrescante ahora voy a soltar la segunda parte del cabello también porcionada en dos la abro y empiezo a aplicar una vez ya aplique el producto que se va a notar de esta manera miren vamos a quedar como si fuéramos unas señoras de edad llena de canas preciosas porque eso sí las canas a mí me parece que bien llevadas se ven divinas y a ustedes mujeres que de pronto están en ese proceso de transición resistencia porque no es fácil hacer como esa transición justamente pero el resultado final es hermoso bueno ahora entonces que ya tenemos el producto aplicado con ayuda de los deditos como si estuviéramos lavando el cabello en el baño vamos a masajear un poquito el cuero cabelludo que va a pasar que ese polvito que pusimos va a empezar a atrapar toda esa grasita creo que van notando que mucha parte de ese polvito ya empezó a desaparecer si ustedes notan un poquito de resistencia para eliminar ese exceso de polvito blanco pueden utilizar o una toallita en este caso es una toallita de algodón o también pueden utilizar un cepillo como estos que justamente es de la tienda dollar city yo voy a utilizar en este caso esta toallita en esta oportunidad no importa que no sea de microfibra porque no tenemos el cabello húmedo y porque finalmente lo que vamos a hacer es simplemente pasarlo así en el mismo sentido del cabello sin frotar es decir sin hacer esto vamos a pasarlo por la raíz eliminando ese toquecito blanco que nos dejó el shampoo y listo ahora simplemente lo que nos falta es estilizar de la manera habitual es decir volver de pronto hacer el partido o la división que en este caso yo la hago en la mitad volver a acomodar las ondas y este es el resultado final si de pronto ustedes están percibiendo en mi cabello algún rastro de ese polvito que deja pues entenderán que es aquí por la premura pero es muy fácil de retirar de verdad que con este producto no solamente vamos a recuperar la frescura y el olor agradable porque esto huele delicioso sino que también el cabello va a volver a tener esa textura livianita que es como la que más nos gusta después de lavar el cabello de secarlo y de tenerlo completamente limpio así que por todas esas condiciones les digo que este producto está aprobado y ha aprobado además es de los más económicos que tú puedes conseguir en el mercado y tiene muy buen rendimiento y bueno eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy recuerda suscribirte al canal comentar y por supuesto dejarme tu like nos vemos pronto chao ¡Suscríbete al canal!